Compartir roles. Y ha aprendido a adaptarse a cómo soy yo. Y yo he aprendido a adaptarme como es ella. Y en general, yo hablaba siempre de eso con ella, ¿no? Porque ella se ha educado de otra manera, a otro modo. Yo también, a otro tipo. Mi familia es más conservadora, por ejemplo. Con el simple hecho del saludo, por ejemplo. Cuando mi esposa de enamorados iba a mi casa, por ejemplo, ella en su casa estaba acostumbrada a entrar o alguien venía. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, buenos días. Y nada más. En cambio, en mi casa, hasta ahora tenemos la costumbre de viene alguien o uno va, un beso o la mano y todos, ¿no? Son más exclusivos. Sí. Y mi esposa se adaptó a eso. Se adaptó a eso. Y yo también me adapté a las costumbres, a las cosas que hacen en la casa de la familia de ella. ¿Qué es lo más difícil que te ha costado adaptarte en el matrimonio a tus 38 años? Compartir roles. La comida, lo que te contaba el otro día. Porque mis abuelos me engreían, ellos me han criado. Mi mamá trabajaba todo el día. Cuenta eso, cuenta eso que es interesante. Yo llegaba del colegio. A mí no me gustaba, porque ya me gusta. No me gustaba en el caucao el mondón. El mondón. Y mi abuelito, el papito Alberto, agarraba con la mamita Juana. Estaba en la cocina, en el comedor. Y yo llegaba y veía al papito Alberto en la cocina. Hijo, ya anda cambiándote que ahorita ven. Y lo veía y el mondongo devolviéndole la olla. Y comía el guisito con las papas. Y el arroz por ahí. Me tenía de repente algún huevito frito encima para no comer solamente eso. O alguna presita de algo. Me conseguía. Totalmente. Cuando él fallece, sentimos mis hermanos y yo, mi mamá, sentimos pena. Ya todo es natural. Pero no me sentí mal, porque yo supe retribuir de lo que él me dio. Entonces, eso hizo que yo me sienta, hasta se me quiebra un poco. Pero me sienta tranquilo, con mi abuelita igual. Con mi papá fue distinto. Por lo que no vivimos mucho tiempo, sí sentí hasta ahora que nos faltó un poco de tiempo para compartir. Gracias a Dios, sí conoció a mis hijos, lo disfrutó. Pero mis abuelos también. Es más, tú hablabas de lo importante que han podido ser ellos. Y han sido importantes hasta para casarme, para tener a mi primer hijo y a mi segunda hija, a Paolo y a Dalú. Porque yo no sé si llamarlo salado o no a mi abuelito, pero cuando, en ese tiempo de mi enamorada, vamos a la casa, yo no había presentado a nadie en mi casa como enamorada, ni en época de colegio, ni cuando terminé el colegio. ¿Nunca llevaste eso? No, mi mamá pensaba que era con los dos pies. Y lo perdimos. Sí, volante mixto, recibe y da. Pero llegó el momento en el que ella y yo estábamos, mi enamorada y yo, mi esposa ahora, conversando fuera de la casa. De los más tranquilos, pa. Y siempre ahí, la cortina se movía. ¿Quién será? Le puse atrás de la cortina. Anda, por la otra ventana. Mi tía, mi mamá, todos ahí zapeando. Oye, José, estaba con una chica conversando. Claro, dijeron, no es del otro equipo. No es, no es. Lo se salvó. Sí.